Hola Gualtrapas, ¿qué tal? Pues ya se va acabando la liga, parece que se va viendo la línea final de meta, aún quedan 11 partidos de liga, pero Leibar pues continúa en un puesto privilegiado, siendo líder destacado, a 4 puntos en este caso de la zona que le evitaría ascender de manera directa, y mañana nos enfrentamos a un rival muy duro, a la gran sensación de esta temporada, la Ponferradina, en un encuentro donde de sumar los 3 puntos, el Leibar podría dar un paso muy, muy, muy importante de cara al acecho. Pues sí, partido muy importante, el que vamos a disputar mañana en el Bierzo, en el Toralín, ante la Ponferradina, un rival muy duro, que como ya hemos dicho en este canal, es la auténtica sensación de esta temporada. Antes de entrar en esta previa, pues os quiero dar las gracias por todas las reacciones que ha tenido el vídeo que subimos ayer, con esa charla maravillosa con el gran Atienza, que es un auténtico máquina, es un tío que igual de bueno que es en el campo, pues lo es fuera, y con una amabilidad excepcional y una generosidad tremenda. Y ya sabéis, pues yo os voy a poner la descripción, por si alguno está despistado y no la ha visto, que lo vea, que merece la pena, por escuchar hablar a un jugador con tanto discurso, que habla tan bien, que tiene las cosas tan claras, que tiene una madurez innata en una persona tan joven, y que explique, relata también, pues, lo que está haciendo esta temporada en el Leibar, su adaptación al club, todo. Es decir, la charla, pues, tiene de todo, repasa todos los momentos, y ya os digo, merece la pena por escuchar hablar a Atienza y lo bien que lo hace. Ya nos centramos en el partido, ya vamos a hablar de este duro encuentro que disputaremos mañana, tras la ajustada victoria entre la Morevieta, donde el equipo, pues, supo sufrir y sumó los tres puntos, mañana nos espera un rival que ha sido la gran sensación de esta temporada, un rival que ya nos ganó en la ida, en Ipurua, pues, se llevó los tres puntos, ganó 0-1, ese segundo encuentro de liga que nos hizo, pues, sumar ese 0 de 6 en los dos primeros encuentros, y desde ese partido ahora, pues, ha mediado un mundo. El Leibar es otro equipo totalmente diferente, y llegamos líderes afianzados, y más tras los últimos resultados del partido, pues, del Valladolid, la semana pasada, y del Almería. Además, hay que tener en cuenta que esta jornada, los dos rivales de arriba no lo van a tener nada fácil. Siempre, como bien dice Caritano, en rueda de prensa y sus jugadores, hay que pensar que los dos equipos de arriba van a ganar, van a sumar todos los puntos, porque, de hecho, pues, llevan una racha muy buena. Pero, bueno, la verdad que van a tener rivales muy difíciles. En primer lugar, el Almería ante Las Palmas, en casa, que es un equipo que es capaz de lo mejor y de lo peor. Y el Valladolid, que va al campo del Tenerife. De ganar el Tenerife, se pondría tan solo un punto del Almería, y, bueno, el Tenerife, obviamente, está ahí metido en la pelea, pero que estaría ya, pues, totalmente de lleno. Bueno, por ello, pues, el partido de mañana, vamos, ya de por sí era importante, pero pensando en una victoria, si el Eibar consiguiera sumar los tres puntos, pues, la verdad que quedaríamos un sopapo importante en lo alto de la mesa. Mañana, yo no creo que busque muchas variaciones Caritano, algún cambio habrá. Tenemos las bajas, pues, ya consabidas de Franchu y de Sergio Álvarez, que tampoco llega a este encuentro. Y en el encuentro anterior, pues, se notó mucho la vuelta de Venancio. Mañana recuperamos, tras cumplir sanción, a Javi Muñoz y a Arbilla, que yo creo que ambos van a ser titulares. Yo apostaría por un centro del campo con Atienza y Sergio Muñoz, y por delante, por delante, Espósito, a tres alturas. Y en la defensa, pues, obviamente, la pareja de centrales de Arbilla y Venancio. Yo creo que eso, pues, va por descontado. El resto, pues, yo creo que los de siempre, la duda. Pues, la duda la tengo, como siempre, arriba. No sabemos si va a Ruan Kolesiu, acompañando a Quique. O incluso si los buenos partidos de Akeche hacen que haya una variación táctica y le da entrada por banda a Ager. Que también sería otra opción. Pero bueno, sea como fuere, mañana, pues, yo creo que el Eibar, además, está totalmente concentrado. Destacábamos con Atienza el gran espíritu competitivo que tiene este equipo y lo enchufado que están todos los jugadores. Él nos recalcaba, y es verdad que es muy difícil tener ese grado de intensidad de los jugadores que no vienen jugando todos los partidos. Pues, que salgan al campo y lo den todo, como lo hacen. Y es verdad que eso, pues, es mérito, en este caso, por supuesto, de la plantilla y de Gaiska, que los tiene a todos totalmente enchufados. En frente, en frente vamos a tener un rival muy, muy duro. Un rival que, por méritos propios, pues, a principios de temporada prácticamente todo el mundo contaba con ellos para que estuvieran en la zona media-baja. Y todo lo contrario, lleva toda la temporada en los puestos de arriba. No es casualidad que un equipo en la jornada 31, pues, siga manteniéndose arriba en la tabla. Y en este caso, pues, cerca incluso de luchar por las opciones de ascenso directo durante gran parte de la temporada. Ha estado ahí, metido. Y es verdad que en los últimos tres partidos, pues, ha cosechado tres empates de manera consecutiva. Ante el Málaga, ante el Ibiza y ante el Alcorcón. Pero también es verdad que no pierde un partido de liga desde que perdió contra el Giron al 5 de febrero. Que ya ha llovido bastante. Es un equipo muy compensado. Una plantilla muy trabajada. Muy bien cohesionada. Un gran trabajo de John Pérez Bolo. Como hemos dicho antes, ya nos ganó en la ida. Es decir, que no es fruto de la casualidad. Mañana van a tener la baja sensible de Dani Ojeda. Pero es verdad que cuando un equipo está tan rodado y está tan bien hecho, pues, cualquiera que entre lo va a hacer bien. Y más con este equipo, como solemos decir, un equipo de autor de John Pérez Bolo. Y está claro que mañana vamos a sudar sangre. Como me vuelvo a referir a Tertulia, como hablamos con Ati, pues, esta segunda tiene un nivel competitivo bestial. Y cualquier equipo te puede hacer un traje. Cualquier equipo te las hace pasar, pues, canutas. Y está claro que el partido de mañana ante la Ponferradina nos exige tener la concentración al 100% durante todo el encuentro. Porque al más mínimo error nos van a penalizar. Y más en el Toralín, donde ellos, pues, se manejan como pez en el agua. Así que, nada, pues, ojalá mañana también rompamos esa racha de malos resultados ante la Ponferradina, que es un equipo que se nos da muy mal. Y de conseguir los tres puntos, pues, pegaríamos un pelotazo gordísimo, pero gordísimo. Yo mañana, cuando termine el partido, no voy a poder hacer el resumen automáticamente, ya que mañana, pues, coincide el Cadi y el Eibar. Ahora, mañana voy a ir al nuevo Mirandilla, pero no os preocupéis que voy a dejar el partido grabando. Y en cuanto llegue a mi casa, lo voy a ver. Además, quiero ver el partido entero. Y voy a subir el resumen antes de que finalice el domingo, pues, analizando lo que debe decir el encuentro, que ojalá sea una victoria que nos haría, pues, pegar un pelotazo gordísimo. A falta de días o nada, seguir estando ahí y con distancia, además de un partido, con el tercer clasificado, pues, fíjate lo que sería. Así que, nada, Gualtrapa, por último, por supuesto, felicitar a todos los padres del canal, a todos los padres armeros, a todos los José, a todas las Josefas y a todo el mundo, ¿eh? Que siempre está guay celebrar que es sábado, picha, ya que yo, para mí, todos los sábados son motivos de celebración. ¡Un abrazo, Gualtrapa! ¡Adiós! Gracias. 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 Gracias.